y muy buenas a todos chavales os traigo un nuevo gameplay de call of duty black ops 3 y y nada quería quería subiros esto pues porque tengo ganas de subirme este arma a oro vale entonces me quedan tres camuflajes si no estoy mal si tres camuflajes para subirla a oro entonces subiré o sea intentaré en este vídeo pues subir la kn44 subirla no subirla de nivel no sino tenerla tener este camuflaje y así ya pues dedicarme a conseguir estos dos perdón al conseguir estos dos camuflajes el de 50 bajas con la kn sin accesorios y esta de tiro lejano que es disparar disparar desde un lado a otro y machacarlos a la cabeza tres veces no no tengo ni idea pero bueno mientras tanto pues vamos a ver si conseguimos sacarnos esta a este camuflaje que 4 de 5 pues me queda una me queda un me queda uno solo así que vamos a vamos a ponerle fuego rápido aquí estos camuflaje de mercado perdón en el mercado negro tengo devastado por la guerra y hay el trasgresión que no son muy allá pero me gustan y son bonitos no sé vale y vamos a ver no voy con ventajas poder prestar debería con ventajas no chicos a ver es que no desparse no crear clase kn 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 aquí kn camuflajes nos hacían falta los 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 pero tenemos que obligan Para ésta consigue 5 bajas sin morir 5 veces en todas las bajas. Pues espera un momento que voy a hacer una paña con el sonido éste. A ver, joder, me estaba volviendo loco, a no ser, hostia, es que soy muy tonto chicos, de verdad, vale, a ver, consigue 5 bajas sin morir 5 veces, osea tengo que matar 5 personas sin morir 5 veces. Vale, entonces tengo que matarme 5, vale, a ver si es misión imposible o no lo es. A ver, pues yo creo que voy a ponerse en este sentido porque igual me vale la pena. Vamos a quitarle el fuego rápido, no, gran calibre, gran calibre, caña en largo, vamos a quitarle la culata. También le vamos a quitar, vamos a ponerle, vamos a ponerle esto, fuera. Le vamos a ponerle el fantasma, para que no nos vean, vamos a ver si conseguimos hacernos esas 5 bajas. Eh, gran calibre, a ver, caña en largo, fuego rápido y empuñadura creo que era lo que había que llevar, osea que gran calibre fuera. Y, a ver, espera, 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 espera. Vamos a ver, vamos a ver si podemos ponerle resistencia electrónica. Vale, listo, ya creo que, a ver, empuñadura, ahora, ahora si esta. Perdona, eh. Tiene un poquito tocado. Y, lo vamos a hacer en extremo, chicos, lo vamos a hacer en extremo. No se si aquí valga lo mismo, pero por probar, no queda nada, ¿sabéis? Vamos a darle caña, a ver que, que suerte nos deparará, que suerte nos deparará nuestro, bendito futuro. Hostia. Ya lo siento, chicos, es que es muy tarde. Y estoy cansadito. Eh, hace un momento estaba aquí, echando una partida con Jose, en extremo. Y la verdad no me enteraba de nada, cago en Dios. No me enteraba de nada, chicos. Porque no se no hay minimapa, entonces se ve que es más complicado a la hora de averiguar por donde vienen los malos. No, 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 madre mía, ¿dónde estaba? Había alguien ahí, tío. Qué caquita. A ver si tenemos suerte ahora, porque venían todos por allí, así que... Más probable es que haya más peña. Ahí. Espérate. Aquí no hay nadie. Cinco bajas sin morir, eh, chicos. Recordadlo. Hostia, ahí hay un camper. Un camperillo. ¡Ah, no, 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 no! A ver si ahora pillamos a otro... ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Se me ha quedado el dedo atascado! ¡Perdonad! ¡No! ¡Qué caquita! ¡Madre mía, qué mal! Eh... A ver... ¡Qué putada! Madre mía No me lo esperaba Cualquier momento me va a saltar uno por aquí Ya sé que lo estoy haciendo un poquito mal Pero llevo tres bajas Voy a asegurarme de las balas Hostia, es que hay un campero ahí Por eso no salgo también Ojo, me queda una baja Ojo que me queda una baja Hostia puta Vamos Hostia, chica Se podía decir que he campeado Podría decir que he campeado un poquito, ¿vale? Pero, oye, el campero Siempre gana No, mentira Podría decir He campeado, no se podría decir He campeado en mayúsculas la deuda Aquí debe haber alguien Sí, ahí hay peña No puede decir Me cago en Vale, vale Vamos a ver Que tal se nos da Ha tardado Ha tardado, tío En disparar mi KN ¿Por qué he tenido el dedo en el gatillo? Me hacía un miau Buah, que gilipollas, tío Me lo he cargado Me lo he cargado Y se ha cruzado en medio, tío Que idiota Cago en la mar Te hago en la mar Que putado, macho, chicos Me cago en Vale, vale Igual aquí está el franco del camperillo ese No, no, no Uf Hola, 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 hola ¿Cómo no? Tío, pero es que Y mi compañero está dentro de esa caseta, ¿sabéis? Y el otro la ha pasado al lado Vaya mierda Hostias Perdón De nuevo Parece que me estoy refriendo un poquito Vamos, vamos, por delante Sí, ahora sí Ya siento que la arme callado ha sido En algún momento Pero es que Es que intento escuchar los pasos de Intento saber por dónde vienen Los enemigos Hostia, qué tiraco Madre mía Me llaman el killer Killer, un autógrafo Un autógrafo killer Hostia, estoy jodidito de la garganta, ¿eh? Once bajas de mierda Se nota que es la segunda vez que juego, ¿no? Vale Vale Ah, qué buena baja Vale, chicos, pues Pues he conseguido el comuflaje cambroleón No ha sido No ha sido legalmente conseguido Lo he conseguido un poco rastreramente A lo malo Pero bueno Lo tenemos Lo tenemos, ¿vale? Eh Voy a salirme de aquí Y nada Voy a decir Que tengo 415 cryptos Si consigo llegar a los 500 Subiré No, os traeré Os traeré un Un gameplay ahí Abriendo suministros Que sería mi segundo Gameplay de esos Porque la verdad Hace tiempo que no Nos quedan Desde la última vez Esto es lo que tengo ahorrado de cryptos Entonces Haré una pequeña Un pequeño Vídeo de estos De subiendo Criptos O sea Subiendo Abriendo suministros Y Y veremos Cómo los Queremos abrir Decirme si Decirme en la bandeja De los comentarios Si los Si abrimos todos Los suministros Suministros raros O Suministros comunes Si los abrimos todos así O así ¿Vale? Comunes O raros Y decirme Los comentarios Y Si tenemos Yo que sé Si veo Quien O sea una pequeña votación A ver Vale chicos Y Decirme Si abrimos Suministros Suministros comunes O suministros raros Vale Y Nada Un saludo a todos Chicos Esto Pues es que esto es de la última vez De la última vez Mira pone Igual pone la fecha y todo Mira 27 27 del 1 No 27 Del 1 A las A las 11 Si si yo creo que esto fue del último Pero 27 del 1 Casi ya un mes Bueno Pues Pues eso Encima tenemos 4 duplicados Pues bien Genial Pues nada chicos Un saludo a todos Darle a like Suscribiros si no lo estáis Y hasta mañana Bueno hasta otro día Chao